Ha llegado por fin la actualización de Marvel Future Fight Infinity Wars Y con ello ha traído bastantes novedades, bastantes adiciones a lo que es el juego Y pues bueno, vamos a comenzar con la review que estás viendo en el título que es Iron Hammer 6 estrellas Vamos a ver que tal está este personaje Y si quieres ver su potencial en Tier 2, deja un gran like y pronto traeré su video en Tier 2 Así que, vamos a darle Vamos a comenzar con esta review con Iron Hammer Tier 1 Luego van a ver cómo está equipado Y la verdad, no he probado, de hecho es la primera vez que voy a ver el tema de las habilidades porque no lo he visto Pero lo metí a juego en equipo Y en lo que hace otras cosas me di cuenta de que en juego automático es muy bueno y hace muy buen daño Y la verdad, digo, para ser un Iron Man y que sea el único personaje gratuito Está chido Es un Iron Man con Thor, se recupera, tiene buen iframe, creo que no gana Invencible Pero vamos a ver, vamos a utilizarlo Y pues sí, es el primer día de la actualización y aquí en Mr. Dragon Sin ya lo tienen 6 estrellas Listo Ya técnicamente está nada de subirlo a Tier 2, el día de mañana lo voy a poder subir Y al parecer tiene un rayo que dura bastante, hace muy buen daño Y pues sí, el Iron Hammer Les puedo casi jurar que pensaba que iba a ser malo porque es el único personaje gratuito en esta actualización Pero mira Yo creo que podemos inclusive sacarle algo bueno a este personaje Bueno, estamos aquí en la misión de Cíclope Recuerden que esta misión es en Tier 2 Vamos a comprobar qué tanto daño hace Ya saben que hay personajes que en 6 estrellas se revientan estos pisos Y pues bueno, este no tiene un daño tan bestial como me gustaría Esperemos que en Tier 2 sí sea un gran contrincante que haga muy buen daño Digo, no avanza tan lento Tiene lo suyo, tiene su poco de fuerza Tiene habilidades, por ejemplo, esa que se parece a la de Infinity War Que sube del mapa Y aparte incrementa con Iron Man Tirando cohetillos Entonces está padre Y aparte tira como... Ah no, ese era el enemigo Creí que los cohetillos que estaban por atrás eran del Iron Man Pero no Aparte de que es clase universal Y tenemos un buen liderazgo Bueno, es un gran liderazgo Tiene recarga de habilidad Tiene aumento de daño de energía Y aumento de daño de rayo Todos sus ataques son ataques de rayo Entonces si lo quieres equipar Te recomiendo ponerle ya sea ISO de todos los ataques o de ataque de energía ¿Hola? Ah, ya aterrizaste Ah, que bueno Yo creí que te habías perdido En plan un bugazo en las nubes Digo, no es el que tiene mejor daño Luego vamos a probar todos los nuevos personajes Y todos los nuevos uniformes Inclusive hasta el nuevo Tier 3 De esta actualización en estos días Solamente necesito algo de tiempo para grabar y editar todos los videos Pero de momento Me está gustando Ah no, que si tira como bengalas el traje Ok Bueno, no hace el traje El uniforme tira como bengalas Eso está bien Y pues Digo Me falta mejorarle algunas cosas Por ejemplo el obelisco Le puse un obelisco Pues yo diría que es algo básico Ya luego van a ver como está equipado Pero Tiene lo suyo Tiene lo suyo Tiene su iframe Que está interesante Y No es tan De cuerpo a cuerpo Lo cual me gusta Y creo que Con la habilidad número 4 Nos podemos mover nosotros Ya que lo probemos Pues les diré Al parecer la habilidad número 4 Tiene ese girito Y luego Tira un rayo Entonces puede estar bastante interesante Y la verdad es que El juego automático Con este personaje Es muy bueno Porque usa las habilidades Que diría yo Que son las más fuertes Entonces Agradezco Agradezco Que el juego automático Funcione bien Para este personaje Pero si En tema de De daño A comparación De otros 6 estrellas Que ya hemos probado La verdad es que Está por debajo De lo normal Yo diría que Solamente está por debajo De lo normal Porque es un personaje Gratuito Digo No sé cuánto Nos vamos a tardar Tratando de pasarnos Esta misión Pero pues aquí Va a estar documentado Todo Si es posible Pues les meto Algún no que otro corte Y lamentablemente El rayo no es infinito Ojalá se lo hubieran dado Como en plan Rayo infinito Y hubiera venido mejor Pero bueno Se activa el obelisco Y si hace lo suyo Si hace lo suyo Me gusta sobre todo La habilidad número 5 Que desaparece del mapa Mucho tiempo Y si a eso Le ponemos un obelisco Bastante potente Yo diría que Si se llegara Aquí ahora Haría muchísimo Daño Y pues ya Eso Yo diría que Vendría siendo todo Las habilidades Están interesantes Y más que nada Porque Pues estábamos En la onda Esto de los personajes Combinados Que está muy extraño Pero Pues tiene Tiene lo suyo Tiene su ¿Cómo se dice? Su belleza natural ¿No? Combinar dos personajes Vámonos Ahora si A la siguiente prueba Veamos Que tanto logra hacer Contra el asedio de villanos Y ya les digo yo Que en la siguiente review Que hagamos del personaje Pues vamos a omitir Pues algunas misiones Porque Ya no vale la pena Repetirlas Ok En teoría con el rayo Si nos podemos mover Eso está interesante Que nos podamos mover Con el rayo Y es que la habilidad Número 5 Es que es hermosa Al menos de que Te den un pisotón Y te rompan la guardia Mientras estás haciendo el ataque Todo va funcionando Perfectamente De acuerdo al plan Bien En plan No es el que tiene mejor daño Eso si Ya se los dejo muy claros Pero tiene habilidades Muy locas O sea Si me gusta el tema De las animaciones Si te puede ayudar bastante Yo lo dejo aquí Porque quiero mis recompensas Pero Digo Para ser un personaje gratis Está bien pensado Tiene muy buen iframe Y pues vamos a ver Cuanto aguanta En plan de defensa Pues también está Está bien Tiene buena defensa Ya lo veremos Contra jefe mundial Pero se me hizo a mi Que aguantó bastante tiempo No sé ustedes Y bueno Antes de pasar Lo que viene siendo Ya técnicamente La última prueba Que le vamos a hacer Al personaje Les voy a enseñar Como tengo la cuenta Para todos aquellos Que no sepan Tengo estos cromos Aquí tienen los efectos De mis cromos Digo me falta mejorar Muchas cosas Sobre todo los cromos O sea es una cosa Es una cosa muy importante En este juego Solo que no tengo Cromos míticos Quise mejorar un cromo Y nomás la cagué Y pues bueno Perdí todos mis míticos Luego les voy a enseñar Como esté equipado Está en el puesto 2410 Tiene los detalles Del personaje Tiene 13000 de ataque De energía Toda la recarga Bueno por el liderazgo Sabes Tenemos aquí Todo en más 20 Les digo que ya Literalmente me quedé Nada de poderlo subir A tier 2 50 biometrías O sea el día de mañana Lo puedo subir Sin ningún problema Todas las habilidades El más 6 Tenemos un buen Bueno yo diría Que es un gran liderazgo Reduce el tiempo De recarga de habilidad Aumenta el daño De energía Y aumenta el daño De rayo Está bastante bien Luego tenemos Por aquí Fuerza de Hulk Cabreado Los hizo en 6 estrellas Tenemos aquí El obelisco Con ignorar esquiva Con aumento del daño Y sin uniforme Pues porque No tiene El Iron Hammer Entonces Dicho eso Vámonos a la última Prueba Y bueno Vamos aquí Contra el jefe mundial Definitivo Fase 1 Fauces Lamentablemente Tenemos a Iron Man En el equipo Quería evitarlo Porque es el tier 3 Pero espero que no salga mucho Obviamente Nomás voy a utilizar Al Iron Hammer Y vamos a ver Cuánto daño le podemos hacer A un definitivo Sin strikers De momento Pues tiene Tiene lo suyo Mira Si estás invencible Por 3 segundos Lo cual agradezco Tiene buen iframe El personaje Tiene muy buen iframe En tema de daño Contra definitivo No es un Asylum Entonces No es la gran cosa Con la habilidad Número 3 Al parecer No recuperamos Pero en tema De iframe Y de esquivar Los golpes Pues yo diría Que tiene Tiene lo suyo Tiene lo suyo Este personaje Hay que ponerle Índice de recuperación Para que cuando usemos La habilidad Número 3 Pues recuperemos Más vida Pero si Contra el definitivo Este no No hace No presenta Ningún tipo de amenaza Así que vámonos Un jefe mundial Normal Y vamos a ver Que es la diferencia Creo que posiblemente Le puse la varita Muy alta Para hacer un 6 estrellas Creo que me vine Muy arriba Yo esperaba Yo esperaba Algo parecido A Ziloc Pero Menuda burla Me he llevado Vamos a probarlo El mismo equipo Esperando que no salgan Tanto Iron Man Y el otro wey No espérate Esto es una burla Déjenme cambiar el equipo Porque si no Mi mismo equipo Va a matarlos Y yo no voy a hacer nada Ya ahora si Quité a Iron Man Y le puse así Para que tuviera Un poco de bonificaciones Y ahora si Vamos a probarlo A ver que tal Sale este personaje Ahora si Ya vieron la diferencia Ahora si Iron Man ya no sale Y ya no le bajamos Un media vida En 5 segundos Digo No es el personaje Quien hizo eso Sino el tier 3 De la Iron Man Pero bueno Primeras impresiones Del personaje Pues mira Tiene lo suyo Puedes esquivar Bastante fácil Muchos golpes De los enemigos Tenemos en plan Recuperación Lo cual Pues mira Esta interesante Tener algo de recuperación Digo no es la mejor Que hay Pero ayuda Ayuda Si le pones Indice de recuperación Del personaje Te va a ayudar En plan En tema de iframe Esta muy bien Yo si le doy Le daría como un 8 De 10 De habilidades Con iframe Y es que vean Puedes esquivar Bastante bien los golpes La habilidad numero 2 Y la habilidad numero 1 Literalmente es lo mismo Nomás que con la numero 2 Se mueve Con la numero 1 Simplemente tira el martillazo En la cabeza Ya les digo yo Que de daño Pues no es la gran cosa No es en plan Aquí que digas Madre mia Willy Que haces aquí compañero Pero Pues tiene lo suyo Tiene lo suyo Se nota que es personaje No le echaron en plan Muchas ganas en el daño Pero Digo Una buena edición Te va a ayudar Mucho Sobre todo Por el liderazgo Si ahorita usamos a Thor Pues debe De subir el nivel De Thor Bastante Y sirve muy bien Como potenciador Para Thor Aunque bueno Tenemos mejores liderazgos En plan de daño De rayo Como el de Lil con Campbell Es mucho mejor Te da el 60% Creo que De aumento de daño Pero Digo es buen personaje Es mucho mejor Que muchos Que ya estaban En el juego Lo cual Agradezco La verdad Que sea mucho mejor Y mucho más útil Que los que ya estaban En el juego Se nota que es un personaje Más reciente Y pues bueno A Thanos infinito Si le damos Mandanga de la buena Lo cual pues mira Es que de verdad En este juego Yo como que No me aprendo No aprendo a quedarme callado De verdad Yo no aprendo a quedarme callado En este juego Cuando voy a aprender la lección Pues no sé Y pues bueno Vamos a aquí Voy dejando este video Espero que esta review Pues mira Digo no es la gran cosa Realmente Yo ya sabía Que iba a ser un personaje Muy normalito Después de ver Lo que han hecho Con el Iron Man Pues no esperaba mucho Más sin embargo A diferencia De muchos personajes Que están en el juego Es mejor Tiene mejor Aifren Un poco más de daño Y pues recalcarles Que es un simple 6 estrellas Digo Tampoco tengo unos cromos Aquí muy acá Entonces es algo Más acercado A la realidad De muchos de ustedes Este sería un daño similar También el obelisco Hay que mejorarlo Y bueno Hay que hacer todavía Varias cosas Pero quería traerles La review de este personaje Porque me hace ilusión Porque soy Team Irogon Y pues es un Iron Man Y pues Team Irogon Forever Y bueno Agradecerte Si llegaste A esta parte del video Y deja Iron Hammer En los comentarios Si llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer Soy muy original Les digo que pongan El nombre del personaje Porque pues no se me ocurrió Otra palabra clave Pero bueno Esa no es la importancia Espero que de verdad Les haya gustado este video Dejen un like Si quieren su review De Tier 2 Lo más pronto posible Y pues bueno Recordarles que tienen Mis redes sociales En la descripción Por si gustan Seguirme Y entonces Ahora si Adiosillo Cara de pillos ¡Suscríbete!